muy buenas amigos culés que tal estamos como estáis escuchando estoy grabando este vídeo en la calle porque no puedo aguantar para compartir con ustedes esta pedazo de noticia nuestro querido barça sigue inmerso para mejorar la plantilla de cara la próxima temporada e ir a por el triplete y el sextete pues bien se acaba de confirmar el bombazo en el mundo del fútbol una fuente parecina muy importante acaba de asegurar que mesi va a ejecutar la cláusula liberatoria que tiene con el psg el 30 de este mes para volver a su casa al barcelona ya tiene todo pactado con salda porta también con xavi el salario por cierto lo va a bajar 60 por ciento para no tener ningún problema del fair play de tebas y se va a anunciar este pelotazo en las próximas horas como afirma la misma fuente estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido mi bombazo de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto próximo vídeo